La Secretaría de Educación Pública informó ayer que inició formalmente el nuevo ciclo escolar 2016-2017, con una asistencia prácticamente del 100% de los 26 millones de estudiantes de educación básica inscritos para este ciclo, y de 1.211.000 docentes en 226.000 planteles educativos en todo el país, de acuerdo con la información proporcionada por cada una de las autoridades educativas estatales. En el Estado de México, de acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades educativas locales, 27 entidades y la Ciudad de México reportaron cifras de asistencia estudiantil y apertura de escuelas prácticamente de 100%. En el caso de Guerrero, 99.0% de las escuelas abrieron normalmente en todas las regiones del Estado. En Michoacán, 97% de las escuelas iniciaron actividades. En el caso de Oaxaca, iniciaron normalmente el ciclo 47% de las escuelas y en Chiapas, 42%. La Secretaría de Educación Pública reitera que toda la información de las entidades fue reportada por los propios gobiernos de los estados, y en coordinación con ellos se aplicarán los descuentos a quienes no se presentaron a trabajar. Areopago Informa Areopago Radio